este vídeo es traído a ustedes por bruni travel señores voy a ver un feo para ver cómo le va para el show este fin de semana fin de semana ya llegó el momento sin feo no hay paraíso la equis te invita y obviamente señor este caballero que es el duraco de stand up de puerto rico lo van a poder disfrutar este fin de semana fin de semana ya 30 y 31 30 y 31 el boleto en ticket pop 294 001 mire entre sábado y domingo y quedan pocos boletos en el tapia lo saben miraste cerrando mayo en vez de la radio con uno de los duros de la radio también y va a estar en su stand up te pregunto va a tener un detector de feo en la entrada eso es así y los feos allí vamos a tomar mira vamos a hacer bullying con los lindos así se hace así se hace y si acaso alguna chica en carlos me la masca porque william levy estúpido hay muchos que se creen que se creen que sería puerto que es el mar canto julian hill que se creen julian hill barby 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 bar por favor por favor saquen esos tipos que se creen lindos al poder feo feo al poder el teléfono el teléfono entonces 2 9 4 0 0 0 1 2 9 4 0 0 0 1 es miguel no hagas así que parecer es que los pedos dan siempre algo jajaja